Visión 3 Noticias informa Margarita Licea, candidata a diputada local en el Distrito 19 por el PAN, visitó el municipio de Zapotiltic, donde dio un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, donde visitó a comerciantes del centro de Zapotiltic y ahí presentaron sus propuestas de campaña. La siguiente actividad de la candidata fue visitar a un grupo de mujeres en la cabecera municipal de Tuxpan, quienes le externaron sus preocupaciones sobre la falta de empleo y algunos asuntos de seguridad pública. Ante este grupo de mujeres, Margarita Licea habló sobre el apoyo a proyectos productivos que tengan mercado y que generen una posibilidad de autoempleo. La candidata de Movimiento Ciudadano, la licenciada Elizabeth Alcaraz, contendiente a la presidencia municipal de Pihuamo, recorrió los barrios de Los Manguitos, Rastro Viejo y Degollado, donde recibió interesantes propuestas de los asistentes a estas reuniones de barrio. Mejoras a la vialidad, apoyos a la educación y generación de empleos fueron algunas de las propuestas que le externaron. Con visita a dos de las empresas transnacionales más importantes establecidas en la región sur, José Luis Orozco, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el Distrito 19, continúa con su campaña electoral, misma que tuvo esta vez objetivo de escuchar y estrechar relaciones con empresarios y trabajadores. La jornada se complementó con una reunión con mujeres líderes de diferentes sectores de Zapotlán, a las que invitó a sumarse al proyecto, para de ahí continuar con una charla con integrantes del sitio Juárez, quienes le externaron que desean acceder a programas sociales para ayudar al sustento de sus familias. El candidato del Partido del Trabajo por la Alcaldía de Tuxpan, el doctor Gonzalo López, se dio a la tarea de visitar la colonia guadalupana, así como la barranca conocida como el Camichín, donde la principal tarea fue escuchar las necesidades de los colonos y presentar sus propuestas de campaña. Aristóteles Ramos Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Tuxpan por el PRI, realizó un mitin en la colonia Santiago, donde el candidato se comprometió con los colonos a darle mantenimiento a la obra pública de dicho lugar, además de poner alumbrado y materializar la construcción de una caseta de policías. Otra de las peticiones que le externaron los habitantes fue su preocupación por el fomento al deporte. El candidato del Verde Ecologista a la presidencia municipal de Zapotintic, Bernardo Valle, visitó la comunidad de Tassináxtla, para que los habitantes de dicho lugar le plasmaran sus necesidades que viven en la comunidad, donde le externaron la preocupación por la falta de fuentes de empleos, así como el apoyo a madres de familia. El contendiente a la alcaldía del municipio de San Gabriel, por el Partido Acción Nacional, el doctor Carlos Pérez, visitó la delegación de Apango, quien estuvo acompañado de su equipo de trabajo, así como de su esposa, la señora Hilda Ramos. El candidato escuchó las peticiones que le hicieron los colonos de los lugares que visitó, mismas que serán anexadas a su plan de trabajo para satisfacer las necesidades de los habitantes de dicha comunidad. Continúan los trabajos de proselitismo del Partido Nueva Alianza en el Estado de Jalisco, donde los distintos candidatos se han dado a la tarea de mostrarle su plan de trabajo, así como las distintas plantillas en los municipios que comprenden el Estado. Para Visión 3 Noticias, Armando Martínez.